¿Para qué quieren tener mayoría? Votaron en contra, y eso lo voy a seguir diciendo, yo ofrezco disculpas. Votaron en contra de la pensión a los adultos mayores. Votaron en contra de la pensión a niñas y niños con discapacidad. Votaron en contra de que se entregaran becas a estudiantes de familias pobres. Votaron en contra de que la pensión médica y los medicamentos se otorguen de manera gratuita. Entonces, eso es lo que quieren, cambiar el artículo cuarto constitucional para que no sea obligatorio el que se apoye a la gente humilde. ¿Qué otras reformas no les gustan? No quieren que esté en la Constitución la condonación de impuestos, la prohibición a la condonación de impuestos. Para eso quieren tener la mayoría. Quieren tener la mayoría para que se quite de la Constitución de que la corrupción es delito grave. Esas son las reformas que les molestan. Entonces, es legítimo que nada más que no se ensarapen, que den la cara, que expliquen por qué se opusieron, votaron en contra de la reforma del artículo cuarto para elevar a rango constitucional las pensiones a los adultos mayores. A ver, que lo expliquen.